Y pues estaba comentando ahí que Que él estaba diciendo verdad que Ya Tomasa dejaba cosas y doña Cande Porque como yo le digo, yo quiero decir una cosa Digo el nombre de la persona de una vez No estoy diciendo es que La vecina aquí, la vecina allá Yo digo el nombre de una de las personas Entonces como yo le digo Que Lo que pasa es donde cuentan las cosas Y me lo dicen aquí verdad Como les estaba diciendo ese día Que encontré a la nuera de Iñacande Y yo le estaba diciendo yo la encontré a la nuera de Iñacande De la escuela como les digo Que siempre platicamos con ella, bromeamos Y entonces ese día Le vuelvo a decir Está en la escuela y yo le dije Hola mujer, le digo Así que le aventamos hasta allá a Cabal Pues le dije, no está si bromeamos con ella Y después que yo salí de la escuela Ya me dijo Ay ahí viene la vieja chismosa, dicen la gente De verdad me dijo así Así dice doña Cande Que usted aquí Que usted es una vieja chismosa Que sí, que digan lo que digan Y yo así le dije verdad Que de balba la iglesia Y sí, sí, así se lo dije De balba la iglesia Y no enseñó cuál es el ser evangélico Le dije yo Porque andan diciendo cosas que no son Pues me dije Sí, ande juzgando a mi hija Que mi hija debe Y ande juzgando de la ventana para acá Yo como le dije no tengo tiempo Para ayudar a la gente Ese día viene mi hija de Petén Vine mi nuera Que es Iris Como ella no vive acá Vive en Palmanto Vino a visitarme Y nos pusimos a platicar con él Un ratito Después me empecé A entregarle al muerto Y como le digo Que yo Sí me dedico a hacer Mis quehaceres en la casa Tomás Dice Ay Quizás no tienen que hacer nada Por eso los chismes No Si Si ella quizás No tiene que hacer nada En su casa Por eso eso viene Viene con la mamá Sola a grabar Y hacer chismes Entonces Pues yo no tengo que ver nada Lo que pasa No me gusta Lo que anda Hablan cosas que no son Y como le digo Que a mi me gusta Decir en cara a la gente Y no decirle que sea Es que la vieja vecina Chilmosa A mi no No me gusta Que Tomás Andes Dicen cosas Y me trate de vieja Como le voy a decir Todos vamos a llegar Esa extrema de vieja Pero yo le digo a Tomás Por favor Deje de decir cosas Si ella tiene prueba Como le digo Si tiene prueba Pues que me lo demuestre Aunque me enseñe Aquí en la casa Que venga Miren A mi me hacen preguntas Yo le digo Saben Miren La señora Silvia Una Una seña me llamó Y me dijo Usted que está Se vive con doña Silvia Oh yo vivo Cáscara Ni tan mal Ni tan mentirosa Que soy Vive como a 8 cuadros Doña Silvia Y cierto José Ahí deja los vidos Con doña Esta señora De las cruces Y doña Silvia No sé Le digo Porque la verdad No sé Que si ahí Deja José O no deja José Las cosas ahí Ya No tengo que ver Yo nada Eso Como le diga Tomás Ya frene su Su boca Tomás Para decir las cosas Porque Usted no se da cuenta Que si de verdad Yo digo las cosas Como dice Señor Mirna Si yo le diría Ella dijera que sí Yo dijera las cosas Pero mientras que no No me dice Ahorita miren Que yo fui a entregar comida Regresé Solo regresé Y fui al mercado A comprar Gracias a Dios Que me pagaron Dienes la comida Que me pidieron Y pues Regresé a la casa Vine a lavarme La mano Los pies Porque ya me voy a bañar Cuando me fui para el monte Y solo regresé Vine a lavar los pies La mano Me pasé un poquito Daba una cara Y le dije Wilka Mira te papas Nos vamos a ir a comprar Le dije Para la comida Para mañana Está bien Yo si me dediqué Que hacer esto Más Discúlpame Pero usted dice Que yo como De los chismes Usted también come Porque si usted Hace sus videos De chismes De mentiras Tiene vistas Si usted no hace mentiras Yo sé que sus videos No tiene vistas Pero como por los chismes Hace Por eso Mi tratamiento Le encargo Deja hablar Cuando quiera decir algo Venga a la casa Conmigo Yo sé porque Ni lo mire Cuando usted viene No le dijera Yo también Así a frente a frente Que deja hablar cosas De mi Porque ni yo Ni sé que horas Viene usted con su mamá Que horas se va Ni sé yo que días Viene nada Pero como le dije Cuando usted tiene tiempo Y venga con su mamá Venga a mi casa Decime las cosas Aclaremos Quien es lo que hace Mentiras Será que yo O usted Porque además de eso Vicente viene acá A veces conmigo Cuando su mamá No está O doña Cande Que si lo mira También este video Doña Cande No está Cuando se va A la iglesia Entonces Vicente Viene acá conmigo Viene a comprar Un ensueladito O una graniza Me viene a decir Sí Me dice Doña Juana ¿Qué pasó? Le digo yo ¿Qué está haciendo usted? Me dice nada Mija Le da Ayela Sí Le digo O graniza Sí Le da Deme uno Me dice Ah vaya Le digo Entonces me dice Doña Cande No está Me dice Sí mamá Le digo yo Se fue al culto Pero esa señora Cómo me trate mal Por algo dicen Que yo digo las cosas Y se las voy a decir Y me dijo Doña Cande Me trate mal Que mejora yo Para la casa Que solo aquí Con ella me está Y me dijo Una mala palabra Vicente Pero no lo quiero decir ¿Verdad? Entonces me dice Ya hablen mal De usted La Tomás Y Doña Cande ¿Cómo hablen mal De usted? Así mija Le digo No déjalo Mamá Le digo Deja la mano De Dios Le digo Yo no escucho Las cosas Pero Dios Sí le digo Yo Yo así le digo Y yo no Ando diciendo Cosas Que Que sí Vaya Se dijo Me le di Yo así Se lo dije A la nuera A Doña Cande Desea Que hable Ahí De vales Todo así Se le dijo Doña Cande Es cristiana No debería decir Así a uno Porque yo No le estoy Haciendo Nada a Doña Cande Si así Me dice No Entonces Yo le dije A la nuera Entonces Se le dije A la nuera De plan Vine Y le dije Es que aquí En la casa Me dijeron Que yo soy Chilmosa Sí lo está Haciendo Porque lo Dí Las cosas Entonces Como yo Le digo A Tomás Allá Deja hablar Cosas Que no son Ciertas Y dicen Ay Y la pastora Y como le dije Les invitan A esa iglesia Donde enseñan Decirles A la gente Allá La pastora Se enseña A sus miembros Vayan a esa iglesia Vayan a escuchar Como dice la pastora Y dice la pastora Que hay que demandar A la persona Y yo por ahí Digo Que no Se hace así Y mis hijos Igual Nunca ellos Se meten A problemas Me dicen Mis hijos Ellos me dicen Mamá Lo vamos a parar A la señora Y se le vamos Y No Mis hijos Ustedes no tienen Papá a la par Pero yo soy Papá y mamá Con ustedes Y ustedes saben Respetar a la gente Ustedes no se metan Porque el problema Y ese no es problema Yo nada que ver Que la gente Abre las cosas Y ustedes saben Que todo el mundo Miren los videos Que la gente hace Yo no Estar viendo videos A mi me compro